Para ellos yo ya no existo, sí soy la candidata perdedora, o sea, asumo la responsabilidad que a mí me toque en ese sentido, pero hoy por hoy no hay presidente electa, hoy por hoy los magistrados nos deberían de dar una igualdad en el trato, pero como no tienen ese interés y como ellos ya decidieron inventar lo que tengan que inventar, porque eso de ayer, y sí tengo que reconocer que yo ya casi había abandonado el tema, pero lo de ayer me indignó, lo de ayer de que las mañaneras digan que ya caducaron como si fuera mi responsabilidad, en lugar de que digan ¿por qué caducaron? Bueno, ahora resulta que es la elección más transparente en la historia, casi casi, ahí sí como Dinamarca, porque vean, ahí sí no va a quedar ni una mancha al tigre, porque eso lo están operando desde Palacio Nacional. Y me parece que dejan claro que algunos magistrados ya tomaron la decisión de quedar bien en Palacio Nacional, este tribunal no está defendiendo los derechos de una candidata, me parece que hay una sumisión a Palacio Nacional, y les voy a dar las razones. Las 32 mañaneras que la sala especializada había argumentado que habían sido una clara intervención del presidente, ayer, fueron devueltas con la justificación de que caducaron. ¿De quién es responsabilidad que hayan caducado? Yo presenté en tiempo y en forma mi derecho a que se analizaran esas mañaneras y la afectación en junio, julio, agosto, efectivamente, ya estamos en agosto, pero fue el INE el que no dictaminó en su momento, lo hizo a propósito para que caducaran, fue la sala especializada la que no hizo su trabajo, cuando la sala especializada dice que la fecha de la última mañanera o el último recurso que yo presenté es la que establece la cauducidad y en ese caso no se vea cumplido, y entonces la regresa para que en lugar de integrarla diga una por una, no le da un plazo de 48 horas antes de que se califique la elección presidencial para resolver ese tema, simplemente patea el bote, ¿para qué? Para que no toquen ni con el pétalo de una coma el proyecto que traen. Y como esa era una parte importante de lo que yo estaba reclamando, la intervención del presidente, de esta manera, lo sacan. No se está reflejando lo que pasó en la elección. Por supuesto que el presidente intervino, por supuesto que se coaccionó el voto, por supuesto que se me violentó, o sea, ¿cuánto incidió? Yo en la calle me decían, es que usted se robó dinero, yo nunca me he robado un peso, pero como el presidente lo dijo en la mañanera, que yo, mi empresa, había facturado, la gente cree que facturar es similar a robar, no, robar es lo que hacen sus hijos, eso sí es robar. Yo trabajo hace 32 años como empresaria y no me pudieron probar que alguno de mis contratos fuera inequitativo. A mí me acusan de que, dije, nacó candidata a Claudia, pues ven al presidente, está más preocupado para decirle al Mayo, no, Mayo, yo no tuve nada que ver, yo no fui, no, no, fueron los gringos, yo ni me metí, o sea, un partido a morena, y ahí sí me sanciona y ahí sí me ponen multa, pero en los temas fundamentales y relevantes no se atoca. Claro que la corte tenía facultades, pero no le quiso entrar la corte, porque obviamente ya tiene muchos problemas políticos con el presidente como para meterse en otro. Pero cuando tú te quedas absolutamente indefensa, y aquí ese tribunal, y no tengo nada contra la sexta magistrada, pero cambia el criterio para nombrar a la sexta magistrada que había utilizado antes, y cuando no está la séptima magistrada o magistrado, que sí te da la posibilidad de que haya un debate más amplio, el presidente decidió que no se conformara esta sala adrede. Lo hizo con todo al dolo, alevosía y ventaja, porque no nos permitió a los senadores nombrar, y ya teníamos nosotros listos los nombramientos, pero se impidió porque el presidente prefería un tribunal en donde pudiera controlar al menos a tres de cinco y no a los siete. Entonces, en ese sentido, creo que esto se diseñó desde Palacio Nacional. Yo no estoy pidiendo que anulen la elección, yo lo que estoy pidiendo es que esto no se vuelva a repetir, que nunca más un presidente coaccione el voto, que nunca más un presidente agreda a sus opositores, que nunca más un presidente haga lo que hizo este presidente. Esa es la verdad. No estoy diciendo que Claudia no ganó. No, soy una demócrata. Es más, me costó con mis seguidores reconocer esa noche la derrota, porque obviamente mucha gente no entiende qué es el conteo rápido. Ya cuando vieron que las actas confirmaban. Oye, pero es que María Corina en Venezuela sí defendió. Yo hubiera querido el 80% de actas ganadoras como María Corina, y no me sacan de la calle. La verdad es que lo hicieron de una manera distinta. Lo hicieron de una manera meticulosa. Lo hicieron usando a los servidores de la nación, pagando miles de millones de pesos, engañando a la gente. No estoy cuestionando los votos en la urna. Estoy cuestionando lo que la ley dice. El presidente no se puede meter en elección. No pueden poner en su dictamen que todo fue perfecto. Lean el dictamen. Y le digo al magistrado, mata. Que dijo que este no es un pozo de los deseos. No, no, magistrado, yo no quiero que cumpla mis deseos. Yo quiero que haga justicia. Eso es lo que yo vine a buscar hoy aquí.